San Juan en el Mere de junio, en julio el día Santiago, Nuestra Señora en agosto y en septiembre San Cipriano. Mozuca vente conmigo que ya se acaba el verano. Mozuca vente conmigo, Mozuca dame la mano. Y en primer lugar felicitar a los que vienen todos los años a nuestra fiesta tradicional, a los que nos ayudan a seguir viniendo, a esas personas que siempre están en nuestro corazón. Y que fueron las que nos inculcaron esta fiesta y a nosotros mismos, que ayudamos a nuestros hijos a seguir esta bonita tradición. Como ya sabéis, la mayoría de vosotros, yo me llamo Cipriano. Y para los presentes que no lo sabéis también, aunque todo el mundo me llama Paní. Deciros que vengo de una saga de Ciprianos y que soy la tercera generación y mi hijo que anda por ahí es la cuarta. Ahora me gustaría contaros algo de cada uno de los Ciprianos. En primer lugar, os voy a contar el sentimiento y la pasión de mi abuelo. Aquel hombre que allá por el 1900 celebraba con mucho orgullo esta fiesta de San Cipriano, donde la mayoría de la gente de Cárceres, nuestro pueblo, se juntaba alrededor de la fuente y así subí todos juntos con él, pareciendo como se celebra hoy el día de las albarcas, todos juntos y en procesión. Salían de Cárceres a Vedicó, a Mercabal y por Estrada Alto San Cipriano. Todos juntos pasaban el día y celebraban San Cipriano. Y a la hora de comer, los que tenían algo lo compartían con los que en aquellos años no tenían nada. Pero digo, nada, ni para ir a San Cipriano. Como anécdoto de aquella época, os diré que un verano del 1923, mi abuelo trajo de Torre la Vega un saco de arroz y otro de garbanzos. Y en uno de ellos venía un rollo de tela, de cuadros azules y blancos. Y la parte está aquí. Las mangas no. Y la hombrera tampoco. Pero parte de la tela este año ha hecho 100 años. Lo conservó mi abuelo, lo conservó mi padre, lo conservaré yo. Y dice mi abuela Dolores, hombre Cipriano. ¿Traes un mantel y no tengo una mesa? Y dice mi abuelo, no hombre, no. Es que este año me voy a hacer una blusa para tenerla para ir a San Cipriano. Los pantalones creo que serían los de todos los días, que de remiendo se estaban confeccionados. Incluso no se sabría cuál sería la primer tela. De anécdota deciros que mi abuela en esa compra no le puso muy buena tela. Ahora me gustaría deciros algo de mi padre Cipriano, más conocido como Pano. Creo que con pocas palabras me bastaría, sobre todo para lo que le conocisteis y compartisteis esta gran fiesta que él llevó por bandera. Incluso muy presente la tuvo en sus sueños la noche del 3 de septiembre del 1907. Y fue cuando falleció. Ese día por la mañana me contó todo lo que había soñado. Todo lo que iba a hacer el día de San Cipriano que no lo llevó a hacer. Os dije que admiraba y compartía la buena amistad entre los amigos de Santiago de Cártez. A los que en muchas ocasiones escribió poesías haciendo halago de algo que siempre tiene que permanecer. Así como a los buenos amigos del grupo de Mercadal. Con anécdotas os contaría la historia de cohetes con Emilio Porrúa. Emilio Porrúa tiraba los cohetes a las 5 de la mañana. Mi padre a las 5 y cuarto. Yo os voy a decir que no los puedo tirar ni a las 3 de la tarde. Porque se me echan los vecinos encima. De antes los niños no se despertaban. Pero ahora se despertan los perros, los gatos, yo que sé. No se pueden tirar cohetes. Esa es una tradición que he perdido el año pasado. Y no la voy a recuperar porque no quiero problemas con la gente por tirar una docena de cohetes. Lo de Emilio Porrúa. Entonces os diré también que en el Alto de San Cipriano había unos puestos de bebidas. Normalmente eran cervezas de litro y medio. Entonces mi padre tenía en aquella época muchos amigos. Y cuando invitas tienen muchos más. Y si es tu santo, pues qué te voy a decir. Entonces decía mi padre, no, 5 botellas, 14 vasos. Pim, pam. Y encima uno de los puestos también se llamaba Cipriano. No se me olvida. Puede ser una época en la que yo tendría 14 años, 13, 12, por ahí. Entonces mi padre siempre conseguía el dinero para esa fiesta. Pues compraba una becerruca, la vendía, ganaba un dinero. Y me decía, eso era solo tu madre y eso tu guarda luz para San Cipriano. Para ir haciendo pila. Para el día de San Cipriano. Eso yo creo que es una anécdota a contar. ¿Qué ocurría? Que claro, tanta cerveza, tanta cerveza, todo el llantero. Pues cuando bajamos para abajo todavía que había que parar donde llera. ¡Puf! Había que ir a ver a Fidela. ¡Puf! Había que venir aquí donde Coral. ¡Puf! Había que bajar a Río Corvo. Y íbamos donde Toñi. Una campurriana que tenía un baruco que se hizo luego creo que la peña, de peña madridista. Y allí mi padre con Ramón Sangrone. ¡Puf! Que era mi padrino. De una raza vengo. Que era mi padrino. Con Gervasio Heras. Con este hombre de Santiago. ¿Cómo se me ha olvidado? Bueno, unos cuantos. Y comían unos arenques en casa de Toñi. Porque decían que al comer aquellos arenques con la sal y el salazón de... los pescados se les quitaba el mal estómago de la cerveza. Y bueno, pues yo creo que les venía bien. Porque al otro día la verdad es que estaban nuevos. ¿Eh? Por lo que lo respeta a mi padre. La tal, tal, la cerveza. Bueno, pues lo voy haciendo así porque es que si no igual me pasa como a Fermín. Se me olvida algo. Si no quisiera. Todas las anécdotas de estos tiempos. Pero que me voy a recalcar la del día siguiente a San Cipriano. Él y yo íbamos a llegar a ver de Amoyadá. Y me decía. Para el año que viene esto y lo otro. Y decía yo, papá. Joder. Digo, si acabamos de venir. Y me decía. Voy a ver si... Porque me juega el tipo hasta los ratos aquí. Y me decía. Tú no entiendes. San Cipriano es una romería única. Por su originalidad. El incomparable paisaje que se contempla desde aquellas rañas. Y las diferentes escenas que se presentan a cada paso. Que son dignas de recogerlas por poetas y pintores. Nunca se te olvide esto que te digo. Fijaros. Si para mi padre era importante San Cipriano. Y así a vosotros os diré. Que puede que cosas de antes o de ahora se me pueden olvidar. Pero los recuerdos, anécdotas. Vividas en mi infancia no se me olvidan. Y vuelvo atrás. Y digo. Empezamos a venir a San Cipriano con Colón. ¿Quién era Colón? Era el burro de mi teatina y mi tionel de Bericó. Que nos metían en el cueval, ¿no? Y veníamos a San Cipriano. Después, algún año más, que ya éramos más mozos, me recuerdo, veníamos andando. También me recuerdo unos años cuando Regino Bárcena compró un GMC y nos subía un viaje, dos viajes, tres viajes. Hacía todos los viajes de cárcel hasta que allí no quedaba nadie. Que no sé cómo nos escojones los caminos, pero bueno. Y también os diré que ya, un poco ya mayor. Ya igual ya tenía 16 años, 15. Venía yo con mi caballo pinto. Que entonces se podía venir a caballo. Y joder, era un lujo. Me venía andando, venía a caballo. Después la me rebasaba y tal. Y bueno, pasamos el día. Después ya mi padre, con la edad y que yo ya era mayor, cuando llovía, porque San Cipriano a veces nos ha tradicionado. Porque nos abre el grifo y nos jode. Y decía mi padre, no, hay que comprar un anrobe. Un anrobe y a tomar por culo. Y el si duele, como si niega. Hay que ir a San Cipriano. Compramos un anrobe, le pusimos megafonía, sirenas. Pintamos en la visera a la ermita de San Cipriano, a Martín y a Bosio. Y le usábamos, normalmente, solo para San Cipriano. Lo cual os diré que bueno, con la pérdida de mi padre y los pasos del tiempo, y un vehículo tanto tiempo parado, pues al final lo vendí. Al final lo he vendido. Pero, así fue la historia de aquello. Ah, sí, joder, lo que he puesto aquí. No me ha quedado. Cuando bajábamos de San Cipriano, incluso cuando ellos se quedaban a comer los aranques del río Corvo, los mozos, pues nos íbamos, los mozos chicos, con Tomás el Camplengo. Porque Tomás el Camplengo no entraba a hablar. No, 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 el croté no tiene por algo. Tomás no entraba a hablar. Y nos paraba en Real y cuarto. Y nos decía Tomás el Camplengo. Al pasar por Real y cuarto, venga. Una, dos y tres. Al pasar por Real y cuarto, no preguntes qué hora es. El reloj del Asturiano tiene las agujas al revés. Ay, chiribi, chiribi, chiribi. Ay, chiribi, 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 cha. Eso no se me olvida. Que nos paraba en Real y cuarto. Un barriuco que había en Río Corvo que hoy no existe. Pero existió. Y existió también con sentimiento y con gente que allí vivió y nos dejó algo de huella. En este caso os hablo de Pepe el Asturiano y su hermana. También os puedo decir, tengo muchos recuerdos de un señor que venía de rumoroso con un isocarro roa cargado de uvas. Que tenía el hombre las piernas así, que no se tenía ni de pies. Y entre todos los mozos le empujábamos aquel isocarro para subir a la parte de arriba donde está el templete de arriba. Donde aquel hombre hacía igual la semana o el mes. Y vendía todas aquellas uvas. Solo traía uvas. Tengo ese recuerdo también. Y entonces también tengo, por supuesto, al subir lo de los escapularios. Que había un señor que los vendía. Aunque nosotros, sobre todo mi prima María Dolores y yo, desde chiquitines, cuando yo tenía 5 años y ella 3, nos puso el primer escapulario que le conservamos. ¿Por qué digo 5 y 3? Porque he visto las fotos y mi padre lo apuntaba todo. Y en la parte de atrás de la foto está la fecha. Tenemos escapulario como este, que es una réplica de 62 años conmigo. No sé si antes tuve otro. Pero en el 62 aquí, este. Y al bajar por las famosas rosquillas. Al bajar las famosas rosquillas. Ah, tal vez os contaré. ¿Qué pasa? No se te puede olvidar San Cipriano. En aquellos años jóvenes no se nos olvidaba a nadie San Cipriano. ¿Por qué? Porque estaba en el recuerdo del año muy a menudo. ¿Qué ocurría? Allí por mi casa, que vivo en las viñas de Cártes, más afuera. Ahí pasaba un hombre. Igual con la bicicleta de la mano. O un poco ligero. Con un hacho aquí colgado. Y dije, ay, padre. Coño, va lejos. Parece que llevas prisa. No, hombre. Voy a San Cipriano a cortar unas varas para las alubias. Ahora creo que tampoco se pueden cortar las varas para las alubias. Pero bueno. Entonces se podía. En el Burugú, en Dedicó, también tuvo algo que ver el agua de San Cipriano. ¿Por qué? Porque en el puesto del Burugú, que había un puesto de leche, se presentó un cura. Y decía en el puesto del Burugú que un cura se ha presentado a recoger la leche que la leche nos ha dejado. Que eran las mujeres de los ganaderos con el agua de San Cipriano y no era lo que ahora tienen en la cocina. Porque no tenían agua en la cocina primero. Sí que valdría para que la leche sería más pura. Pero era como estaba tan fácil. Ese es otro recuerdo que te mentaban a San Cipriano. Otro recuerdo que tengo. De San Cipriano. Ahí enfrente de mi casa, donde está ahora la clínica Anjana, había unos terrenos que en algunos años incluso los camplengos los sembraron de tabaco. Pues yo era una ratuta y me llamaban. Ven, ven, baja, baja. Y sembrábamos las patatas. Siete, ocho carros de tierra. Ochenta, cien kilos. Y me decía el pobre Pedro Velarde, que fue uno de los camplengos el mayor, me decía, ¿qué tenemos que pedirle a San Isidro para ir? Creo que hemos entrado, por lo menos nos dé, para hacer la tortilla para allá de San Cipriano. Tampoco se me olvidan. Otro recuerdo es cuando jugábamos en la bolera del pueblo, cuando andábamos allí por las callejas de Cartes, y pasaba una chica sola. Le dije a la otra amiga, ya que tiene el novio, se lo decía a Jacoba, a Sidora o a Rossi, pues con quién andaba este gato, un novio de Santiago. Lo han dejado. Lo sé yo. Con ocho semanas del médico el otro día. Que no, que no, que sí quisiera. Y decía a Jacoba, no te preocupes, ya llega el San Cipriano y se vuelven a regalar. Siempre había un San Cipriano por algo, en todas las ocasiones. También os diré, que las primeras felicitaciones era una casualidad, una ja, que a mi padre cuando subíamos del meso hacia la ermita, siempre había, todos los años, dos felicitaciones, que es una casualidad. Pero hasta que ellos no abrían el grifo, no nos felicitaban nadie. ¿Quién era? Blas, el padre de José Ramón, y Fidelín, el médico, que hace poco ha fallecido. Siempre eran los dos primeros que nos felicitaban. También os diré que Blas, cuando ya nos felicitaba, ya marchaba. Porque Blas, calculo que sería de los primeros que entraba en la carpa de San Cipriano. Seguro. Entonces, esas cosas, esas anécdotas, pues no se me pueden olvidar como esos corrillos que se hacían cuando bailaba Vitoria, la porrúa, con mi padrino Sangrones, bailaba Remedios, Nimbal, Oro, etcétera, al pitu y al tambor de Martín Igosio. Siempre estaban presentes en todos esos actos. Eran presentes también los pobres porque tampoco pedían mucho plus. Con un poco de vino y tal, les valía. Bueno, voy a seguir, eh. Vamos al grif. Ah, ah, ah. Que corto el grifo, eh. Bueno. Lo va a hacer. Y como voy, por edades, me toca un poco hablar de mí. Soy un hombre de tradiciones en general. De mantener y cuidar las costumbres y las cosas de nuestros antepasados. me gusta restaurar, guardar y animar a aquellos que nos han ayudado a ser como somos y a llegar donde hemos llegado puesto que, por supuesto, soy de San Cipriano y conservo toda la fuerza de mi abuelo y que mi padre tenía la magia de esta fiesta y el espíritu de celebración con la blusa de mi abuelo y el escapulario de mi padre que según el recuerdo de las fotos ya os he dicho antes tiene 62 años esta imagen que mi padre nos puso a mi prima María Dolores y a mí y para no extenderme mucho más quiero, por supuesto, hablar del cuarto de los ciprianos a mí un niño que fue el sueño de un padre y el orgullo de un abuelo ya que el día de San Cipriano ahora 27 años que en esa ermita el día de la fiesta se bautizó con agua bendita por supuesto que de San Cipriano ya hay que hablar, no lo cambies, eh San Cipriano por los párragos a que hoy quiero nombrar que ya no están entre nosotros que son Don Julián y Don Icanor aquel día fue un día inmemorable un día en el que mi padre se lo pasó de cine decía bueno, subió 40 kilos de caramelos de mi padre los tiraba al aire y no caía ni uno al suelo ni uno ni uno caía al suelo entonces os diré que ese agua que a mi hijo le ha dado vida buen timbre de voz a su voz y magia en sus manos para tocar el tambor sus primeras canciones se las enseñó Benito Díaz y no se escuchéis que hay con mucho que también fue Fregones Román y sus primeros palillos para el tambor no lo sabéis son de muy cerca de aquí también fueron de cuicillos ya que se los dio Velasco en él Velasco en él cuando bajaba y subía en la moto porque tenía a la mujer con una cuñada no se que ahí por la ciudad de la Vergel paraba en mi casa tomaba un blanco con mi padre y hablaba y mi padre le ponía a Paní en una caja de fruta boca abajo y le decía sube, cántanos uno a la palestra venga y Paní la cantaba y decía Velasco como toca este cabrón el tambor le voy a dar yo unos palillos que tengo que los tenemos por supuesto pero uno pone Manuel y en el otro pone Velasco entonces el crío le cogió tanto cariño a esos palillos que cuando tenía actuaciones con Benito y tal me decía Benito me lo jodas traes al tío con esos palillos me gusta más de él no tiene un palillo más chico yo joder que él quiere el ordenero quien quiere eso y si les cambia igual no toca en eso tenemos los palillos de él y sus acordes los acordes de ese tambor también salieron de cuicillos que los enseñó malo también de cuicillos bueno este es agregado que como toca el tambor y se ve que se va portando bien pues veo que lo seguís teniendo en el pueblo pero se lo enseñó un ano San Cipriano le ha dado a mi hijo la virtud del frujole y el amor a nuestra tierra y ya sin más agradecer a todas las personas que decidieron hacerme el pregonero de la fiesta de San Cipriano el año 2023 y que me han traído aquí y a todos vosotros que me habéis escuchado durante este tiempo agradeceros vuestra presencia pidamos a San Cipriano y al espíritu del compañerismo que esta fiesta permanezca aún si cabe más fuerte y unida ¡Viva San Cipriano! 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 ¡Venos los bravos hombres! ¿Y para ti? Vale, muchas gracias Vale Y no te vayas ¿Qué ha pasado? Ponte aquí un segundo Gracias En la placa dice A Cipriano son la rana panín en agradecimiento por su colaboración como pregonero de las fiestas de San Cipriano en Cuicillos 2023 muchas gracias, se lo dedico de todo corazón a mi padre que fue Marcelo Mayor en el 2004 y hoy es Pedro Nero en el 2023 vale un cuento, tranquilo Aní, que esto no ha acabado tenemos una sorpresa más ¿Cómo va? ¿Qué ha pasado? Suena a ti Bueno, como dijo antes mi padre mi abuelo escribía poesía le escribía a los amigos de Mercadales Santiago, de Cartes de todos los sitios en general y obviamente también le escribía a San Cipriano entonces, está buscando y he encontrado una poesía que le hizo a San Cipriano en el año 2000 y vengo a recitarosla pues como mejor pueda sé que no lo voy a hacer igual que mi abuelo pero bueno Se aproxima San Cipriano todos son preparativos ese día cargaremos la bota con un buen vino la bota y el bocadillo y saldremos como amigos Beberemos unos tragos sin llegar a Coicillos como nos alegra a todos ese grupo de Santiago cuando llega el Correón camino de San Cipriano Cantan y bailan señores con la bota en la mano ¡Trago va! ¡Trago viene! y todos a San Cipriano en Corral ya pararemos como es la tradición a beber de ese buen vino y a comer del bol jamón y después saldremos todos hasta llegar al mesón y allí ya terminaremos lo que quede del jamón antes de oír la Santa Misa saldremos en procesión por la pradera de Santo como es ya tradición después de oír la Santa Misa y ver bailar a los picayos beberemos de esa agua de la Fuente San Cipriano esa agua que tenemos en la Fuente San Cipriano envidiada desde siempre por todos los ciudadanos no necesita señores ningún tratamiento especial lo bebemos como sale de ese rico manantial ¿cómo nos recuerda a todos aquellos años pasados? ¿con qué alegría subíamos para subir a San Cipriano? de Carte salíamos todos camino marcadal unos con algo dinero otros sin tener un real hace unos años señores en la ermita San Cipriano bautizamos a yo un niño con el nombre de Cipriano San Cipriano siempre ha sido lo ha sido y lo será una fiesta muy bonita y también muy popular amigos romeros todos que vamos a San Cipriano Dios nos dé mucha salud para subir muchos años ¡Viva San Cipriano! Bueno y a mí que me encanta meterme donde no me llaman si ha estado Covadonga la hija evidentemente la siguiente generación Cipriano el pequeño Panín tiene que cerrar este acto con una tonada así que aunque esto no estaba previsto es un minuto o dos o menos y acabado se los ha puesto aunque igual yo ya no lo veo a que este chavalín de 27 algún día va a ser el pregonero pero para eso falta mucho ahora que no se eche una tonada buenas tardes buenas tardes noches pues muchas gracias a todos buenas tardes noches yo tengo que decir que fui la primera persona que se enteró de que iba a ser pregonero al que se lo preguntaron y yo creo que que la respuesta fue clara digo vete a casa y díselo yo creo que no va a haber en este tiempo cualquier otra cosa que le vaya a hacer más ilusión que esto yo sé el arraigo que tiene esta fiesta en mi casa y como no pues siendo él la generación pues ahora mismo es la más mayor de Ciprianos es la persona yo creo que más representa y que yo sabía que le iba a hacer mucha ilusión así que nada sin más pues esto sí que no he estado preparado voy a cantar una tonada antes se rompió la escada del gallén la pizarra se perdió la colobra pierde el agua con que voy a llegar yo la cuadra llena de vacas y la ceba se acabó San Juan en el mere de junio en julio el día Santiago nuestra señora en agosto y en septiembre San Cipriano Mozuka vente conmigo que ya se acaba el verano Mozuka vente conmigo Mozuka dame la mano de junio Llegio de junio la de junio desde el corazón de Cantabria Cartes, cuna de la cultura montañesa, Valle de Coicillos Como todos sabéis, Cantabria, esta tierra verde infinita Ese corazón también, que atrae a miles y miles de turistas durante el verano Pero en ese final, en ese tiempo final, existe una fecha muy importante La fecha de la romería mayor, San Cipriano, 16 de septiembre Esa romería, incomparable, un marco natural, único Cargada de tradición, de cultura, de devoción y de folclore Una algarabía de colores y sonidos jamás vista y la cual no se puede contar Tenemos que invitar a toda Cantabria, a todo el país A todos aquellos miles y miles de romeros que de manera continua, permanente Nos ayudan a conservar y a preservar Pero lo más importante, también a fomentar nuestras culturas, nuestras tradiciones Y sobre todo a mirar por ese retrovisor a nuestros pasados Aquellos que nos hicieron llegar aquí, con toda esta riqueza cultural Con todo aquello que además tenemos la oportunidad y la obligación De inculcar a los más pequeños 16 de septiembre, Cartes, Coicillos, Cantabria, San Cipriano Es una cita ineludible Aquí os esperamos, muchísimas gracias Vístete luego, Mozuca, que vamos a San Cipriano No te apures por las cuestas, que yo te daré la mano Y en brazo niña te llevaría a San Cipriano, a la romería A la romería fui por bailar y no bailé Perdí la cita ineludible, vaya un jornal que gané Y en brazo niña te llevaría a San Cipriano, a la romería De la romería vengo y tengo que ir a segar Las albargatucas nuevas, cojume y van a durar Y en brazo niña te llevaría a San Cipriano, a la romería Noche clara Te tienes por buena moza, buena moza, y no lo eres Te tienes por resalada, donde está la tanque tienes Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una cara El día de San Cipriano tengo que ir a la romería Que tengo que hacer las partes con el novio que tenía Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una cara Colorada en la manzana, blanca en la primera cereza Descolorida soy yo, morena un pollo me pesaba Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una cara Para regar las labeles que tenía la ventana Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una cara Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una cara Yo la vi y ella me miraba, y en la mano llevaba una cara Vamos a la romería Al monte de San Cipriano en lo alto del monte bailamos a la sombra de los amellanos. Dime que me quieres mucho y a la romería iré al pasar el regatuco en tus brazos me pondré pero no te resbales que no quiero caer. Baila mi moeta a Gonzalo a voz en el agua del caño nuevo a voz en el agua a voz en el agua a voz en el agua